Perros de exhibición de todas las formas y tamaños se reunirán en los terrenos de Linhurst State en Tarrytown, Nueva York los días 12 y 13 de junio. El objetivo es competir en la famosa exposición canina del Gwensmeister Canal Club. Por primera vez desde 1877, el Dogo Argentino y el Viewer Terrier estarán entre las 209 razas que compiten en la exposición canina. Entonces tienes el Dogo Argentino que se une al grupo de trabajo y una vez que vean el perro verán que es un perro de trabajo. Es muy musculoso y atlético, todo blanco, de Argentina. Originalmente son criados para cazar, algo muy peligroso, por lo que se necesita ese temperamento valiente, pero pueden ser maravillosas mascotas familiares si se les socializa y se les entrena a tiempo. El Barbet y el Akenua belga también harán su primera aparición. También tenemos el Barbet, que en realidad es una raza muy antigua. Es el arquetipo de muchos de los perros de agua franceses. Tiene ese pelaje rizado, es conocido por su barba. El Barb, de Barbet, significa barba. Las cuatro nuevas razas elegibles se presentaron el martes durante una conferencia de prensa frente a la mansión Lindhurst. Lindhurst, uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica del siglo XIX en Estados Unidos, no es ajeno a las exposiciones caninas. Durante tres décadas, los clubes caninos locales organizaron exposiciones caninas en estos bellos terrenos tipo parque. El evento suele celebrarse en febrero en la ciudad de Nueva York, pero se trasladó de su antigua sede en el Madison Square Garden a un evento al aire libre en el Lindhurst State debido a la pandemia. Debido a las restricciones del estado de Nueva York, el espectáculo de Westminster y los eventos circundantes no estarán abiertos a los espectadores. Estamos muy ilusionados incluso con la celebración de la exposición. Por supuesto, después de un año de COVID, todo ha cambiado. Y, por supuesto, tuvimos que posponer la exposición, pero queríamos hacerla lo más segura posible para los expositores y los jueces y todos los involucrados. Así que pospusimos el salón y lo convertimos en un evento al aire libre. El espectáculo es el segundo evento deportivo que más tiempo lleva celebrándose en Estados Unidos después del derby de Kentucky.